9 Perdón, le quitaste uno Isopo con H Pero él dijo que Tengo 10 Una buena corrección de Ulises Bonelli Isorangel Es verdad, y Ulises Bonelli también lo dijo Isorangel en Twitter Gracias Ulises, Isopo ¿Para qué necesitamos un isopo que ninguno oye bien? Sí, es verdad Bueno, sí, yo no lo dejamos pasar Pero de verdad tengo mis dudas Yo sé que es lo que pasa hoy Que muchas veces uno piensa en Isotópico ¿Cómo se llaman las fábulas de isopo? No, es sopo, bálvaro Sí No, pero es por eso Estamos hablando de las fábulas de isopo Y él se metió un isopo Bueno, fácil ¿Conéticamente hablando? Aunque no y sopo existe sin H aunque no fue lo que quito decir es que yo he visto como y sopo o será una marca una marca muy olorosa de flores azules o blanquecinas que se ha usado en medicina y perfumería que no fue a lo que se refirió exacto, porque es de y sopo que conocemos con H wow, que lío es y sopo yo compro la funda de y sopo y no tiene H no tiene H y yo te estoy diciendo en inglés o puede ser que tenga la doble escritura porque habrá pensando que yo los tengo en mi cosa y no dice como yo he visto y sopo sin H sin H, mire y salió claro, porque la funda que venden con los 100 tiene 10 isótopos es una mata no, pero tiene 10 en google tu pone isopos por eso, pues tiene 10 aquí tengo algo que dice la palabra isopos sin H no existe en español la palabra isopos contiene la H de manera correcta al escribirla así dice aquí no, no, pero no entendí nada de lo que tú dijiste o sea, que no existe isopos sin H no existe en español o sea, que isopos sin H en inglés parece que sí no, no me hable de español porque aquí dice no, no, no mira lo que dice ahí yo no le puedo poner quizá en otro idioma aquí en Google aparece isopos sin H en determinado la funda de isopos la venden aquí dice sin H y lo aclaren mira el negrita es lo que determinamos yo se lo voy a poner como válido si, es un isopo que una mata pues está bien ese es válido pues sí, es válido no sabe de eso entonces ¿cuántas palabras adquirió el amigo Carlos Abramonte? hay 10 palabras válidas válidas mientras tal y como tú dices determinamos el asunto del isopo muy bien porque es un isopomate vale mientras tanto mientras tanto José Capellán dice definitivamente lo mejor de la tarde saludos para el equipo del mismo mi hermano José Capellán Capellán amigo mío exactamente y él nos está escuchando desde Michigan gracias a nuestra gente de Michigan Capellán mi hermano un abrazo muy bien se lo voy a dejar como bueno el isopo está correcto pero sería interesante si tuviésemos alguna aclaración para aclaración es que se dice profesor aclarando no existe como la gente que dice así el día se está aclarando lo veo de mind up porque mirá el día se está aclarando para provocar la situación el día tiene una aclaración entonces es aclaración es que un aclarando no te dice una aclaración entonces Carlos Agramonte ¿cuántos puntos tiene? 10 puntos entonces estamos hablando de 3 participantes Víctor Ceballos tiene 10 y 1 con 9 y 1 con 9 e Iván García tiene 9 la tarde pinta bonita por pocos tiene 10 Iván la tarde pinta bonita me mandan por aquí un lío Federico Castillo me manda me manda isopo con H según la Real Academia de la Lengua que es una mata olorosa de las familias de las labiadas ese con H esa la mata ese con H evidentemente creo sospecho asumo que se puede decir de las dos maneras entonces con H o sin H acuérdate que hay palabras que son así por ejemplo caso de ambidextro y ambidiestro por decir algo bueno lo que yo leí dice que en español está incorrecto escribirla sin la H vamos a ver entonces yo te la voy a dar como buen y valida la han escrito tanto que han tenido que hacer la corrección bueno no sé vamos a dásela vamos a dásela señores doña Lourdes de cuello caramba yo pudiera hablar con ella doña Lourdes de cuello que es una de las personas de las mujeres que más dominan la lengua española en nuestro país doña Lourdes de cuello por favor deme una llamadita si estuviera en mi casa o deme una una señal de humo para yo llamarla no porque yo busco donde lo que profesora escritora buena esposa de mi gran amigo el ingeniero José Rael Cuello muy bueno lo bueno si muy bueno si crea el cuello siempre está debatiendo hay cojulitos así ese mismo temprano una mañana yo lo veo temprano 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 un intelectual no se da el cuello intelectual se la jugó cuando es comunista se la jugó cuando no es comunista el partido comunista dominicano él era ahí lo persiguieron todo se da el cuello estuvo preso y todo salió exiliado es una época que se pegó eso él está preso yo estuve preso tiene un punto a mí me lo ha dicho viejo yo estuve preso yo estuve preso oye unos viejos se sienten yo fui preso y torturado en la época de Trujillo y caí preso en la victoria después de preso como fue para la calle caí preso preso con tu otro hijo era bien preso cuando Balaguer también yo estuve preso cuando Balaguer yo estuve preso unos 12 años en la victoria papás no lo torturaron porque tía Malgó trabajaba con la mamá con la abuela de Belice Prat de Pérez esa ya torturación tía Malgó era enfermera y trabajaba en el Pina de San Cristóbal y cuidaba a la abuela de doña Belice Prat de Pérez y cuando salió y cuando salió a la abuela si no a Albert y cuando papá salió tía María le dijo y es una promesa que tú salías vivo íbamos para Higüey a pie en honor a la y papá le dijo yo vi una gente de la OEA pues yo no vi a la vieja en el grupito que entró a sacarme además ella no es abogada es lo primero segundo yo no la vi y tercero ¿tú no va a hablar por mí? pero a ver hay un lío mira Pablo Pablo me está escribiendo Pablo Hernández y dice en latín y sopun utensilios para despejar con aguja con agua bendita en griego me lo mandó en griego en francés en italiano en portugués dice Federico Castillo que es el uso que se le da para la higiene personal es un palillo cubierto de algodón en las puntas usado para la higiene personal no me determina habla de hisopo con H bastoncillo cotonito cotonete varita varilla de papel es un instrumento utilizado para recoger para su posterior estudio normalmente medicina hay un líito ahí parece que en español es hisopo con H con H exacto lo que le digo y no sé que era más el árbol que aparece aquí en inglés que se escribió así aquí en otro idioma la confusión está con el isótopo no, no, no no hay confusión no es lo mismo no es lo mismo yo sé que no es lo mismo pero el isótopo estamos hablando de isópo parece que es un tema y en el diccionario de la Real Academia de la Lega donde mandó dice la palabra hisopo no está registrada en el diccionario no tiene nueve acá lo dijo ocho bueno mamá sí señores qué lío es todo por un hisopo oye en latín hisopo qué hacemos en latín yo no me atrevo no, que no vale vamos a dejarle el punto no, que no vale pues ya si en español no vale si en latín sí quien regula es el diccionario y si no está en el diccionario pues no vale yo sé probablemente digo yo Albert Mena te mando a decir Elizabeth Sánchez que te puede ir que eso sí tuvo bueno que era de vos acá hay preso sí es verdad y yo caí preso yo caí preso con orgullo y yo iba a matar a Trujillo todo el resultado aquí a matar a Trujillo no, no, no y yo caí preso en la revolución o no yo peleé 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 todo el mundo en medio de un pleito en medio de un pleito parado esperate esperate pero eso lo cuento oye Jaime Bailey lo cuenta eso en su libro Jaime Bailey lo cuenta eso en su libro que se llama no se lo digas a nadie que él vivió no es un pleito A LA VOZ, VEROCUARDO. VAMOS ARRIBA OTRA VEZ. PIN PAN PIN PAN. EL QUE VIVIA A SER QUE A SU CASA IBA A SU CASA. UN BUEN ABRAZO. SE QUITABA LA BOTA DE GUARDIA PARA DECALAR LOS PIES. SE PREGUNTABA COMO ESTOY, COMO ESTÁ LA GUERRA. ESTAMOS BIEN, COGIMOS UN TANQUE DE LOS GRINGOS AHORA. SE QUITABA LA BOTA PARA REFRECARSE LOS PIES. Y A LA 6 DE LA PORTA DE GUARDIA SE APAGABAN TODO. TODO EL MUNDO CONTADO NO VIA LUZ. HABLAR. AHORA AHORA, AHORA RADO CON DIO, TOQUE DE QUEDA. HABLA, NO VIA RADIO CON DIO, TOQUE DE QUEDA. NO VOY RADIO CON DIO. MUCHAS RADIO PORQUE HABÍAN RADIO CONTITUCIONALITAS. QUE SE METÍA A LA VOZ DE LA OEA. QUE SE METÍA A LA QUE SI yo QUÉ. LA BOA. NO VIA RADIO RADO VANA CUBAS. NO VIA RADIO CON DIO. LOS REBOLSORARIOS IBAN PULLA para SU CASA, ME TENGO QUE CONDERQUE YA ESTOY EN LA CASA. pero usted venía caminando 8 cuadras por la calle y no le pasó nada le va a pasar algo aquí adentro y esta adrenalina ni que radio escondido en la época de Trujillo a ti te agarraban la gente del servicio del sin oyendo a Radio Habana Cuba y tu amanecía con el radio con el mismo cable del radio normal en los 12 años te afeitaba y esto es comunismo te afeitaba pero por qué cuál era el objetivo era la moda tú el mundo afeitado más y más bigote pero a ti que te gusta tanto el béisbol eso de los peloteros ahora con barba, bigote eso es ahora ni pelo largo ni pelo largo pero tú nomás tenés que vete mijo vete al archivo general de la nación no tienes tiempo estás criando dos tigueritas chiquititas y tú no estás estoy que descogiendo en el archivo de la nación y no oye y tú ¿comiendo dónde? y tú en el archivo general de la nación está todo digitalizado por ejemplo por ejemplo hoy que leí un artículo muy interesante de que ya no hay ídolos en el béisbol ¿cómo? que ya no hay ídolos ¿cómo que no? no dice según el periódico en un reportaje que yo leí que ya no hay esa figura por ejemplo como antes de que Felita Lou Manny Mota que eran como como leyendas lo ícones es que hay pocos voy a hablar feo ah pues no hable si habla feo eso lo leí yo mi amor eso no es verdad ah bueno ninguno hay más ídolos que grabó el ticket que Pedro mantiene eso que tú mencionaste de verdad ay mi madre no es verdad búscame el listín de hoy el que escribió eso tiene 102 años cumplió ay mi madre no te metas búscame el listín de hoy en ese terreno no te metas pero en realidad yo no me voy a mentir yo sabe que tú no eras mucho de pregosta yo simplemente ley es que no el padre es que el padre pero yo te voy a hacer una pregunta fácil lo que pasa es que como se llama el muñeco el de la cabeza que los otros días salió que fue un escándalo ah ññeco ññeco no no ññeco no ññeco no ññeco es que ese es como un headball un boobel head un boobel head ajá un boobel head un boobel head que salió eso fue una locura pero aquí no entonces ahí tú te das cuenta bueno que es un asunto local bueno míralo ahí ah no ya ya entendí que ya entendí es la pelota local pero espérate no no te busca un ídolo si por la pelota local fíjate los uniformes no no es lo mismo espérate no es lo mismo no está bien espérate no es lo mismo escribe eso es cierto Joel Adame eso es cierto en la pelota criolla en la pelota criolla aquí no hay un ídolo antes estaba Tony Peña no no ahora sí ahora sí ahora sí está claro está correcto por ejemplo el vacío en los últimos 15 años espérate por ejemplo él menciona a Miguel lo más grande que pasa por un estadio en este país Manuel Monta Rafael Batista no tienes razón Mateito Alon tienes razón Ricardo Carles tienes razón Felipe Alon tienes razón sí 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 está correcto sí pero espérate lo digo en el béisbol en la pelota criolla está bien entonces no estoy perdido sí estás perdido tú dices en el béisbol ah no perdóname dice datos incompletos y por eso la respuesta no fue correcta ok está bien ok admito mi error pero es cierto es cierto ok te lo puedes llevar no mencione uy no mencione ese señor que se está hablando de este grupo ok está bien toma de la fila mira oye pues ya tengo dos meses que tú no me traes pero yo no lo vuelto a leer pero ponte en esto probablemente ok entonces dice Freddy Ramos oye bájale un punto no va a Hisopo ya no 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 Hisopo es con H exacto con H y pero quién lo dijo eso pero quién lo dijo eso porque si por eso la tiene una pregunta quién lo dijo eso lo de Hisopo con H ya lo hemos leído por ahí porque no lo he leído que me llame un aspecto en literatura y lo he leído ya por todos los lados Hisopo es con H es con H en español lo podemos debatir hasta las 8 y media no 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 yo también muy bien vamos ahora a nuestro participante número vamos al cuarto señores vamos al cuarto rápidamente hay que recordar que tenemos en el día de hoy 2000 pesos gracias a José Oviedo José Oviedo siempre de esta solución a 17 hoy ya después que todo el mundo hizo su compra sí que le caigan 2000 para la gasolina ¡HALO BUENES! ¡HALO BUENES! ¿Quién me habla? Leandro Capellán ¿perdón? Leandro Capellán Leandro Capellán dime de ti Leandro ¿Pero qué? ¿Pero qué? Primero sobre el dato de la guerra quiere decir que algunos murieron alto ¿Oye? ¿Que algunos murieron alto? ¡HALO BUENES! ¡AH! Digo yo digo yo entonces vamos arriba vamos arriba Leandro ¿por dónde andas Leandro? Ando por Arroyo Hondo Arroyo Hondo Leandro ¿A qué usted se dedica Leandro? ¿A qué usted se dedica? A la finanza ¿Perdón? A la finanza Finanzas Leandro un hombre de las finanzas ¿Leandro qué? Leandro tu apellido por favor Capellán Leandro Capellán Leandro ya usted conoce toda la hermenéutica de este concurso ¿Correcto? Sí Dale Entonces Leandro tu letra es la E Leandro con E la mayor E E E la mayor cantidad de palabras posible con la letra E 4 3 1 2 3 Dale Leandro Elefante elegante elogio elías el... el... el pidio el... el... épico ¿Perdón? Épico el tracto expresión el... 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 enano claro Se acabó el tiempo, amigo Leandro, vamos a ver cuántas palabras adquirió. Se puso elefante, elegante, elogio, elpidio, épico, extracto, expresión y enano. Nueve palabras válidas. Elpidio dijo Elías. Exactamente, él dijo dos nombres propios. Ok, entonces cuántas palabras adquirió. Elefante y elegante, ¿verdad? Sí. ¿Cuántas palabras adquirió? Y enano. Elpidio, épico, extracto, expresión y enano. Yo tengo nueve. ¿Y tú tienes cuántas? Tengo ocho. Ocho tengo yo. ¿Tú tienes ocho? Hubo una como que se me perdió. ¿Cuál, cuál? No, Jochi dijo que cuando Jochi lo preguntó era épico. Épico, sí, pero yo dijo otra como que yo tengo ocho. Yo tengo ocho. ¿Y tú tienes nueve? Ok. Lo bueno de las votaciones es el distinto. Siempre destacado. ¿Cuál es la nueve tuya? Vamos a ver. A ver, eso anota el número. Nosotros notamos los detalles. ¿Sabes que en el sistema de JR nada más hay números? Yo confío en JR. Lo que pasa es que cuando es una palabra que no se entendió, ahí puede ser allá. Sí, sí, sí. Somos ocho, somos ocho. Como el chavo del ocho. ¿Tú estás contando el nombre? A ti está teniendo. No, no. ¿Cuáles fueron las palabras? Elefante, elegante, elogio, elpidio, épico, extracto, expresión y enano. Muy bien. Exacto. Adiós. Hay una canción de enano como es, que era un juego. Me casé con un enano, no, no, para poder me reír. Y, y, le gusta la cama, hasta, hasta, y no se fuda su vi, 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 vi. Por el anito, todo se va a morir, y, y porque la cama, mamá, está muy alta, está. ¿Quién escribió eso? No sé. No, 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 no sé. ¿Quién está teniendo el primer, mene? Antes hubo. Con su palabrita dulce, mene. Engañando a las mujeres. Porque nanito, todo se va a morir, y, y porque la cama, mamá, está muy alta, está. ¿Cómo grababa eso? Hubo una ONG que cambió las letras de las canciones. ¿Qué? 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 Arroco con leche la cambió. Pero que todas las canciones salieron de la autoría, de la gente sin luz en las esquinas en su casa antes. Vamos a ver. Que, 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 que cambiaron, uno le dije que cambiaron las letras. Las letras. ¿Y cómo, y cómo es ahora? Para ser más inclusiva, para que no se vea. Por el bullying, por el bullying, por el bullying. ¿Tú me estás riendo hoy? Lo que están pasando. ¿Qué es en contra de ti? ¿Por aquello del bullying? ¿Tú me estás riendo hoy? Por el bullying, yo no puedo. ¡Presentejate, Jochi! Dios mío. O sea, ya no es arroco con leche. No. ¿Y cómo es ahora? Ya no es arroco con leche, ¿y qué quiere casar? Ahora es arroz con leche. Para meter un español en un bullying. Mira, mira cómo dice ahora. No, no, no. ¿He venido? Oye, oye, ¿cómo se llama la nueva versión? Arrozco... Oye, la nueva versión, Jochi. Arroz con leche. Yo quiero encontrar a una compañera que quiera soñar. Que crea en sí misma y que salga a luchar. Con conquistar sus sueños de mala libertad. Ay, no. Saliente sí, sumisa no, feliz, alegre y fuerte, te quiero yo. ¿Y cómo era la vida? Arrozco con leche, me quiero casar. Con una viudita de la capital. Que sepa tejer, que sepa volar. Que con Maragú es un mismo lugar. Contigo sí, conmigo no. Contigo mi vida me casaré yo. Arrozco con leche, yo quiero encontrar a una compañera que quiera soñar. Que cree en sí misma y que salga a luchar. Que cree en sí misma y que salga a luchar. Que cree en sí misma. Que está empoderada. Que quiera triunfar. ¿Qué? Que es una piérdida, don. ¿Qué? Que es una piérdida. Apoderada. Sí. Empoderada. Empoderada. ¿Qué, Goli? ¿Cómo es? ¿Qué, Goli? ¿Qué? ¡FRAILI, PRENDE TODO! Creo que es una canción nueva y punto. No, Dios mío. Lógico que es una canción nueva. José Capellán le manda un saludo al mejor programa de la radio de la República Dominicana. Gracias, hermano. Según su opinión, José Capellán nos escribe desde Nueva York, así que gracias. De lo mío personal... La neurona está lenta hoy, nada más llevamos diez, máximo. Ok. Voy con el último participante entonces, ¿cómo van a la apuntación? Víctor Ceballos tiene diez. Bueno, señor Santos, hasta el momento Víctor Ceballos está dominando la competencia con diez palabras válidas. Muy bien. Último participante del día de hoy. Jenny Hernández. ¿Qué dice Jenny? Dice que deberíamos hacer un análisis de las canciones infantiles de antes. Me parece bien. Por ejemplo, esa canción tiene mucho bullying, me casé con un enano. Claro. Es una baba que dice, me casé con un enano para poderme reír. Para burlarse. Le di a la adica, le puse la cama alta y no se pudo subir. Oye, pobre enanito, oye, ¿depo qué ya le hizo eso? Se va a morir. Oye, se va a morir. Canciones infantiles que son discriminatorias, por ejemplo. Ajá. Por ejemplo, lógico. ¿Cuál es? Se dan acto. Que el tamaño... Porque son poderosos. Dice la doctora Morel. No, digo yo no, porque quien dijo que si yo sabiera tú, o sea, que tú te lo sabías primero que yo. Lo que pasa es que tú empujas cualquiera para los... Un precipicio, ¿verdad? O sea, que le faltó porque... Una señora mayor retirada de todos los eventos activos del mundo y tú vienes con lo que me sale. Por ejemplo, esa canción dice que de... Tortica de manteca para mamá que da la... Y tortica de cebada para papá que no da nada. Oye, albermera, que te digan eso. Excluye. Pero yo no doy nada entonces en mi casa. Según la tortica de manteca, ¿no? Tortica de manteca para mamá. Que da la... Y tortica de... O sea, que yo estoy botando los cuartos en la calle, según esa canción. O sea, que yo no salgo de Sambra. Yo te doy lunes a lunes, según esa canción. Que Eduardo tiene que sacarme todos los días. Ya, profesor, ya, váyase. Tortica de manteca para mamá. Que da... Hasta el libro Nacho era discriminatorio. ¿Qué sentido? Mamá me ama. Papá fuma pipa. Ja, 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 ja. O sea, que lo del papá era fumar y la mamá sí era bueno. La mamá era un amor. Y suerte que le... ¡Bravole! Porque tú sabes que ella en Canadá ya... En Canadá... En Canadá... Ya Bravole. Ya Bravole es mudo para allá, para Canadá. Bravole está buscando papá. Pero yo le vi la disco ahí. Esta para allá. Hoy. En Canadá. En Canadá. En Canadá me está cajado ahí. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. Yo le voy a la periódica. O sea, que recreo. ¡Eso! ¡Bravole, Canadá! A ver qué me dice el... ¡Eso! ¡Bravole, Canadá! Se va medio cano de ahorita y se están pidiendo... Oren por nosotros. ¿Pero qué? ¿Por qué oren por nosotros? Si ustedes andan entregados en Acapulco, Corpo y Arno. Pero son las autoridades, profesor. Eso es lo primero que tienen que ir. ¡Ay, Dios mío! ¡Ja, ja, ja! Decidieron eso las autoridades. ¡Bravole! ¡Te mudaste! ¡Ja, ja, ja! ¡Bravole! ¡Prende todo y tírame para acá este! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! ¡Joy! ¿Y la canción la trata de Blanca? ¿No la hemos tratado? ¿Cuál es esa? Somos tres muñecas. ¡Ja, ja, ja! Somos tres muñecas, llegadas de París. Nosotros no sabemos quién nos trago aquí. Mi nombre es María y el mío es Fifi. Yo no tengo nombre porque soy un chiste. ¡Marina, de verdad coqueta! O sea, el Iberio Que tú no vas a la Iberia Perceta Y donde estaba anoche Que no te pude ver Estaba en el teatro con el Chavo Miguel Te he dicho que no andes Con ese borrachón Y ande, ande, ande Porque es mi corazón Las amigas me decían Este tipo no tiene nada, búscate uno con cuarto Porque estás enamorado del cabo, que no había vida Y ella le decía Muchacha, está peor de tu tiempo Él no es un templo En lo que acabo Búscate un oficial, una vana ¿Quién la llevó allá? Y lo peor es que el inteligente Ella no estaba declarando El inteligente tiene derecho a nombre La cantaba la muchachita La muchachita Pero ahora está bien Pero era peor también Pero oye bien Mariquita, mariquita Mariquita abusadora El hombre que me gusta se lo quito a su señora Se lo quito, se lo quito Se lo quito a la vera Pero que estás en muchas horas A la una yo nací A la dos me batizaron A la tres súper de amor Y a la cuatro me casaron A la cinco contuve un hijo A la seis se me murió A la siete fue el cierre Y a la seis se acabó Cuando llegué a mi marido Una que le diré Me dijiste los zapatos Esa fue el de la ochenta Yo soy la negra Tola cuesta Tola cuesta ¡MARIUITA MARIUJITA! MARIUJITA 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 Tola cuesta abusadora. El hombre que me gusta se lo quito a su señora. Se lo quito, se lo quito. Se lo quito de la vera. Y después la foto a ella de silvete y cocinera. Oye, perdón, perdón, perdón. Tú oíste, Joschi. ¿Qué? Le quitan el marido y a la esposa le van a poner a silvete y cocinera en la cama. Claro. Ay, Dios. Ay, Dios. La gente acaba de ir a chanta. No, por así. No. Apenas al caldero de una chanta. No, a mí le alcalde hay que invitarla a divertido a la vez. Ella fue a divertirse Ella no ha ido a divertirse Oye, oye, oye Si esa canción te va a pegar Oye, oye, oye Oye, la canta, llámame Que te voy a decir Que cuando tú veas el sábado otra vez A Sábado Extraordinario Que esa sea su defensa Oye, no te quema la niñez Porque ya la contrataron en Sábado Extraordinario Si no la contrataron Va muy frecuentemente ¿Frecuentemente? Me imagino que ya lo han dejado Está contratada ya en Sábado Extraordinario En un bosque de la China La Chinita se perdió En el bosque de la China La Chinita se perdió Es una violación Estábamos solitos ¿Cómo es? ¿Cómo es uno de esos cantos? Y la Chinita Acuérdate Se graduó una canción nueva Canta más Dios mío Ahora, ¿tú sabes cuál es fuerte? Ahora que tú dices eso ¿Cuál? Pancho López Chiquito por el matón Pancho López vivió nada más 5 años No, eso es 5 años No, eso es la verdad Eso puede ser 5 años ¿Quién va a comenzar a delinquir? ¿A los dos? ¿Quién va a comenzar a delinquir? ¿A los dos? Pancho López vivió nada más 5 años ¿Comenzó a delinquir a los dos? No, no A los 6 meses estaba bebiendo Se casó como a los 6 Se llamó la canción infantil ¿Diáñez? Qué enfermo ¿Quién por qué escribió eso? Pancho López Pancho López Mira, tú oye Pancho López Mira Nació Pancho López Era mexicanito Al año estaba fumando Bebiendo Pancho López Se metió a mi lado Se metió a mi lado Se metió a mi lado Se metió un brawdy a los 5 El pesano subrió a temprana edad Se destacaba Murió a los 5 Murió a los 10 Pancho López Pancho López Chiquito Pero mató Eso lo matamos A los 7 años Llevaba 4 ¿De dónde te sacaron esa versión? No, no Eso es verdad Y eso Se lo mataron a los 10 E hizo 3 en la cárcel Yo conozco un chico opaco De la pandilla ¿Dónde no? Vamos a Pancho López Pancho López Pancho López Era la baixa Pero era verdad El probó Era Pancho López 6 Era años No subió Era la baixa No subió No subió Gracias. 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 ¡Pancholo! El que se defiende solo. Vamos arriba. ¡Aquí me están dando fotos! ¡Wow! ¡Aquí me falta uno! ¡A todos! ¡Aquí me falta uno! ¡Aquí me falta uno! ¡Aquí me falta uno! ¡Aquí me falta uno! ¡Aquí te mandaron una foto! ¡De quién?! ¡De Pancho! ¡De nancy Medrano TV! ¡Nancy Medrano TV! ¡Nancy Medrano se fue del país fue! ¡Pues yo te mando muchas fotos como de Nueva York! ¡Y vamos! ¿Por qué sí? No, espérate, no me vengo. ¿Por qué sí? Hasta cuando yo sé. ¿Qué tú haces ahí? Un poquito, que ver lo que está pasando. Oye, me reprende, muchacho. ¿Por qué que tú lees a fondo así? ¿Pero para qué, señores? No, no lo sigo ahí. Bueno, ya voy yo. Antimedrano te ve. ¿Yonguito va? ¿Cuál es? Pancho. ¿Panjo López? Pancho López. Último participante, Cerebro en Movimiento, me voy a la calle, a los buenas. 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 ¿Quién me habla? Oye, están flojos los participantes. Están flojos los participantes, dices tú. ¿Cómo tú te llamas? Ernesto Zorrilla. Ernesto Zorrilla. ¿De dónde me hablas, Ernesto? Ando por la zona de Álvaro, por los kilómetros. Por los kilómetros. Ernesto Zorrilla. La gente de la KM. Ernesto. Ya tú conoces cuál es la mecánica para participar en este concurso. Claro que sí. Ernesto. Yo fui el de la 22 palabras, le trajo. ¿El último? El de la 22 palabras. El de la 22 palabras. Bueno, vamos a ver Ernesto. Ah, pues no puede participar entonces. No, señores, ¿verdad, Ernesto? No puede. No puede. Se lo entró solito. No puede. Hay que recordar que hay que darle como por lo menos seis meses para que la gente participe. Dios mío. Dios mío. Perdón. Perdón. No, Morel. Muy bien, Manuel Morel. Vamos a ver entonces, Manuel Morel. Ya usted conoce la mecánica para participar. Tu letra es la D, Manuel. D. D de dedo. Cuento tres. Cuento tres. Uno. Dos. Tres. Cerebro. Dedo. Perdón. Dedo. Perdón, Manuel. Depende. Aguanta el dedo. Aguanta. Manuel. Cuento tres. Uno. Dos. Tres. Cerebro. Buen movimiento. Dedo. Demasiado. Dar. Dado. Demócrata. Demasiado. Otra vez. Decorar. Dando. Décala. Ay. Doce. Dolor. Dios. Ahí está. Ay. Ay. Ya. 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 Ya se acabó el tiempo. Vamos a ver. En serio. No puede ser. En nuestro último participante del día de hoy. Vamos a hacer evaluaciones. A ver qué ha pasado con los participantes del día de hoy en este Cerebro en movimiento. Antes que nada tengo que recordarte como siempre el antiflúdez antigripal antiviral. Único que con...